En el capítulo anterior, ¿cuánto llevan manejando? Dos semanas. Y nos vamos a estacionar. ¡Embereza, Lolo! ¡Va a destrozar el carro! ¡El mofle de bronce! En esta escuela de manejo, Chevrolet le prestó nueve autos a nueve famosos, con la excusa de que los probaran durante una semana. Lo que ellos no saben es que con cámaras ocultas los estuvimos grabando todo el tiempo para probarlos. Claro que solo un buen conductor puede sobrevivir en una jungla de asfalto con más de nueve millones de autos circulando en sus calles. Pero para manejar bien, se necesita más que solo saber prender el auto. Por eso, los tres coaches más destacados de México me ayudarán a transformar en mejores conductores a nuestros ciudadanos. Enciendan sus motores porque All-Star Driving School México abre sus puertas a nuestro tercer equipo. Yurem, Sara Maldonado y Gil Cerezo. ¡Miradlo! ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Qué gusto verte? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas teniendo sin verte? No sé. ¡Pero qué hermosa mañana! ¡Gíralo! ¡Qué gusto, Yurem! ¡Amigo, ¿cómo estás? ¡Qué bonito encontrarte con esta sonrisa! Sara, ¿cómo están? ¿Quién? ¿Vinieron a entrenar las camionetas? Ajá. ¿Y los tres al mismo tiempo? No, a mí no me prestaron. ¿Y ya vieron a todas las personas que hay aquí, todas las cámaras? Ya, ya. No, es que hoy va a haber muchas sorpresas, Sara. Y esto apenas comienza. Los veo abajo. Me sorprendió mucho ver a Faisy allá arriba en pijama. Y dije, ¿qué p***o? Si no vive aquí, ¿no? Dije, yo he ido a su casa y no vive aquí. Hoy les tengo preparado un día espectacular. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Cómo está su día? ¿Cómo te vas a la sopa, amigo? Sí, a mí no me da tanto gusto verte a ti, pero aquí sí. ¿Qué pasó, Faisy? Qué gusto verte por acá, de visita. Igualmente, igualmente. Pues aquí, pasándola bien. Es que ustedes creen que vienen a regresar la camioneta. Sí, ahí, o sea, hay... En realidad, no, Sara. En realidad, están llegando a una escuela de manejo. ¿A quién vamos a enseñar? Toda esta semana, con cómplices que tenemos entre sus familiares, entre sus amigos, con cámaras que tenemos dentro de los carros, los estuvimos grabando. No. Su manera de manejar... Me dio mucha vergüenza, porque sientes que estás solo y haces muchas cosas, pues a ver qué sale. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Así que aquí, esta es la primera propuesta. ¿Aceptan el reto de entrar a una escuela de manejo, Sara? Bueno. Bueno. 100%. ¿Gil? Pues no me quedaría. Volver a la escuela es como una de mis pesadillas recurrentes. Vamos a pasar por diferentes etapas. La primera es el Drive of Shame. Pasaremos a un salón que he preparado para ustedes para que analicemos, para que deshebremos su forma de manejar estas camionetas a lo largo de esta semana. ¿Están listos? Sí. Me encanta. Me encanta. Muy bien. Pues empezaremos con... Gil. Gil. Querido Gil. Tú eres un rockero. Eres sensible. Platícame qué tal fue la experiencia de manejar la groove en la ch*** de México. La verdad que súper suavecita para manejar. Me encantó el Camo Coco. Sí. Sí, se ve muy padre, ¿eh? Y la pantalla también, con ganas de ver una movie. O sea, lo manejaste bien. Excelente. Y no tuviste ningún problema con los demás automovilistas, no hubo mentadas de mamá. No nos vamos a encontrar alguna cosa vergonzosa en tu Drive of Shame. Ok, si tuvieras que calificarte tú a ti mismo, del 1 al 10 como conductor, ¿qué calificación? 11. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pues empecemos contigo, pasemos a tu Drive. Drive of Shame. ¡Ahora! Vamos, 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 vamos. Al cuartito que he preparado para ustedes. En el Drive of Shame señalaremos los errores y faltas cometidas por nuestros stars. A partir de ahí, deberán mejorar el manejo durante su entrenamiento y luego enfrentar el gran reto para ganar el mofle de bronce, de plata, de oro o incluso el de platín. ¿Hay algo que quieras comentar antes de que veamos el video? Es que cómo invadieron nuestra privacidad de esa manera. Ustedes aceptaron el préstamo del automóvil y no se fijaron en las letras chiquitas, Gil. Pues no traía los lentes. Pero esto es para bien de todos. Aprendiendo enseñamos, Gil. A ver, a ver, a ver. Que comience el Drive of Shame de Gil Cerezo Play. Es el Borza. Aguanta, Gil. Ya le diste un banquetazo al coche, güey. Eso no es estacionarse. No es ni siquiera orillarse bien, Gil. No me estaba estacionando, estaba recogiendo a mi amigo nada más. Pero dejaste la parte de atrás del auto hacia afuera, ¿no? Con las nachitas de afuera. Así se deja para que entre la maleta bien. Si no ya está, güey. Ah, ¿sí? O sea, eso lo estás haciendo adrede. Ah, mira. Ah, wow. Oye, pero no le trepes tanto, güey. Sí, es verdad. Eso, ¿no? Que el auto más rápido. Eso está. Es que sí llegamos. O sea, tengo prisa, pero no tanta, güey. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Eres impaciente. ¿Te dan ganas de llegar rápido? ¿Me dejamos caer? Tengo la patita pesada. Mira, cargas. Sí, a ver. Ah, no, sí, sí. Sí, sí está pesada. Y ese enfrenón en carril de alta. Pero venía viendo siempre el retrovisor. ¿Antes o después del frenón? Eh, inmediatamente. Reversa, dale reversa. Y reversazo. ¿Cómo en esta, no? Sí, Simón. Es en esta. En la patrulla y todo por nosotros. Vamos, vamos, vamos. ¿Hay algún límite de reversa que se acostumbre en Monterrey, en LA o algo? ¿O te puedes aventar toda la calle como lo hiciste aquí? Media calle. Media calle. O sea, en tu caso, ¿sientes que ahí no sea? No, en el reglamento, el reglamento dice que media calle te la puedes aventar. ¿Cuánto es media calle? Aquí, 50 metros. Toda esta información te precisa viene del siglo pasado, del porfiriato, donde él muy precisamente dijo la calle mide 100 metros. Si ustedes quieren dar reversa, solamente se van a poder 50. El cinturón. Sí, hubiera. Ponte el cinturón. El cinturón andando ni cuando vas al baño. El ideal, entre todo. Se tiene que poner antes. Tienes el alto, güey. ¿Qué les ha pasado? Aguanta. Usa, usa. No, güey. Otra multa madre. A la derecha es continua. A la derecha es continua. Gracias. Ah, ya están haciendo equipo. Aunque haya un semáforo, la derecha es continua. La derecha es continua, sí. Entonces, ¿para qué poner el semáforo? ¿Por si vas de frente? Por si vas a la izquierda. Ahí fue a la izquierda. Vuelta a la derecha continua. Se regla Región Montana. Ahí sí fue vuelta a la derecha. No sé cómo sea en Jalapa, en Monterrey, o en tu caso, Iurem, en Villacuapa, pero generalmente cuando hay un semáforo se tiene que respetar el semáforo. Metrobús, el Metrobús. Pausa. Y la cara. Ve la mirada. Él lo sabe. Sí, sí, sí. Sí, te vas así un angustiado. Me voy a defenderte. Me cacharon. La verdad siempre flota como la caca. No te preocupes, Gil. Aquí no venimos a juzgar, venimos a aprender. Excelente. Y es por eso que ahora escuchándote y viéndote tengo al coach perfecto para ti. Vamos a conocerlo. Soy el vampiro. Estoy convencido que en México tenemos muchísimo por aprender cuando lo vamos. Como profesional del automovilismo gané el reconocimiento al piloto más valioso de Nazca. Y como coach he instruido a muchos famosos y no tan famosos a manejar en las caóticas calles de México. Puedo ser tu mejor aliado siempre y cuando sigas los consejos que tengo para ti. Para Vampiro la seguridad es fundamental por lo que le ayudará a Gil a darse cuenta de sus errores y valorar qué tanto vale la pena abusar de la velocidad para llegar a tiempo. Mi querido, ¿qué? Vampy. Qué gusto. El gusto es mío. Todo un rockstar. No, no, para el rockstar de verdadero es el normal. No, 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 no. Ya vi tu Drive of Shade. No, no vas a ese soporte. Qué bárbaro. ¿Qué vemos allá? Un trofeo. No, vemos en este... Se llama un mofle de platino doble diamante. Me encantaría, me encantaría, pero sí eres muy acelerado. ¿Qué viste? Posición rockstar. La verdad es que tienes que slow down. Slow down. Hay alguna parte que pienses. Me cuesta, me cuesta bajar la velocidad, me cuesta... Acomodarte bien. Pues yo voy cómodo de esa manera. Sí vas cómodo, pero es inseguro. ¿Para quién? Para ti. Entonces quiero que nos enfoquemos en esa parte, en tu entrenamiento. Una buena posición, manejo correcto, no te aceleres, cero distracciones. Tenemos un lugar muy bonito, fíjate. Al pie de la venta. Seguiré sus instrucciones. Al pie de la venta. Me encantó. Creo que voy a tener un gran alumno y podemos llegar a ver eso de allá. ¿La paciencia? No. ¿O el trofeo? El trofeo. Me gustó. Vamos por él. Vamos por él. Venga. A ver, mi Gil, ¿cuál es tu prisa, car... Que se nos acaba la vida, mi coach? Pero se te puede acabar más rápido en un accidente. No, señor. Pues voy con los ojos bien atentos. A ver, mira, la tecnología ha avanzado demasiado. Exacto. Hay que confiar en la tecnología. Exactamente. Frena sola, está madre. No, está chido. Frena sola y te da distancia y te da aproximación. Tiene también detección de peatones. Estás corroborando con mi teoría. O sea, si nos dejamos ir con la tecnología, podemos ir más rápido. Sé que Gil le gusta manejar rápido. El problema es que para toda la banda, el promedio de velocidad en distritos federales es de 19 kilómetros y cada vez va a ir bajando más porque somos muchos. Pero entonces ya entendí el meollo de la onda. Es el feeling... El meollo es hacer más y sentir el poder de algo. Exacto. El feeling de la velocidad. Ya cálmate, cálmate, cálmate. Apenas lo vas conociendo, mi Gil. Me siento un poco defraudado porque yo quería que me enseñara a acelerar y no a frenarme. Ese pin*** mano arriba del volante, Gil, no, acuérdate. Suavecito, suavecito, güey. Ya la sentiste. No mano ahí. Te voy a ir cagoteando de la mano. De la mano. Sí, de acuerdo. Te digo que hay que sacrificar a veces función por estilo. Nosotros sabemos que la seguridad es primero que nada sus dos manitas al volante, cinturón y buena posición de manejo. Te voy a llevar a un lugar donde puedes relajarte, puedes ser tú. O sea, vas a estar más contento. Mira, mira, mira. Es que le digo, aquí no hay paciencia. No hay paciencia. Es un reto para mí bajarlo, o sea, alinearlo y decirle, calm down, take it easy, slow down. Llegamos a un lugar especial. Síguete derecho, quiero que te asomes. porque te voy a dar la bienvenida. Es este, pinchor. Tú dale, güey, ve que chida se ve la cámara. Dale, dale. Ay, no es barranco, ¿cómo te voy a traer un barranco? Ahí, párate, por favor. Ahí, ahí. Vamos para abajo, te voy a enseñar. ¿Cómo se divisa el panorama? Todo lo que ves hasta allá no nos va a importar porque lo que nos interesa es todo esto nada más. ¿Cómo ves? Vamos por la victoria. ¿Podrás? Sí. ¿En reversa? No, 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 o sea, tengo reversofobia. ¿Tienes reversofobia? Sí, sí, sí. Pues vamos a quitártela. Las fallas de Gil fueron muy marcadas desde el principio, la reversa no se le da, entonces creo que nos vamos a enfocar un poco en esa parte. ¿Ya estamos listos, mi Gil? Listísimos. O sea, como quiera no veo el... O sea, sabemos que es bajada. Sí. Es un hecho. Nunca había visto la cámara frontal. Viento. Muy bien, muy bien, suaves. ¿Esquivamos los baches o confiamos en el amortiguador? La suspensión de la Vlash es sobrada, ¿cada sentido algo? Le pasamos la suspensión, a ver. Cuando llegamos a parar, le quise enseñar un ejercicio que a todo mundo le falla y es no trabar la caja. Frénate, total. El gran error de muchas personas en todo el mundo en una bajada es que primero meten la velocidad, sueltan el freno y después ponen el freno de mano y se traban las cajas o se llegan a lastimar. Entonces, tú ahí tienes que frenar, metes el freno de mano, el electrónico, ahora sí cambias. ¿A qué cambio? A parking. Estamos aprovechando. Ok. Y sueltas poco a poco el freno. Ajá. Ya no se movió la camioneta. Ok, ok. ¿No me salió ese truco? Nosotros vamos a llegar al tope de esta bajada y nos vamos a aventar toda la subida en reversa. Reversa en colina son como dos de mis miedos al manejar. Ahora, si tú haces esto, ahí es la línea donde te está marcando. Ajá. Ya este es nuestro primer descanso. Vámonos. Exactamente. ¿Ya viste qué buena potencia tiene? Sí. No se ha achicado nunca. La reversa. Sí. Písele, sin miedo. Se confiar en las rayitas de la cámara. Ya te enseño a usarlas. ¡Ya estamos a nada, güey! Ve el subidón que te aventaste. Aquí se desgaste, güey. ¿Hiciste como un slalom o estabas evitando el bache? Estoy evitando los baches. Ah, ok, profe. Dale, dale, dale. Venga, venga, ya estamos a 10 metros. Dale un pisotón. Se siente un poquito más la subida. Sí, porque es lo más empinado. Písale. Ahora, endereza el volante. Endereza tu volante. Ahora sí, dale. Chancla si quieres y vas a ver la potencia que tiene en reversa. Para el otro lado del volante. Para el otro lado. Dale, dale, dale. Así. Venga, sin miedo. Ahí voy. Trust me. No es miedo, es seguridad. Trust me. Venga, venga. Así como vas, como vas, como vas, como vas, como vas. ¡Yeah! ¡Llegao, güey! ¿Dónde está mi trofeo? No, cálmate. Apenas es entrenamiento, güey. Bueno, ya que acabamos el entrenamiento de Gil, me dejó un buen sabor de boca. Creo que es de los más ching***es que tenemos. Puedo hacer un ejercicio con todos los vidrios tapados y manejar con puras cámaras y lo va a lograr porque ya le di esa confianza y la camioneta, la Blazer, lo hizo sentir súper tranquilo. Pues no sé todavía qué es el reto. Espero que no incluya colinas ni reversa. Llegó el momento del reto. Ustedes nos van a ayudar. Va. Y yo invito a Faisy que traiga esta belleza de nave que contribuye a cuidar el medioambiente. ¡Volt EUV! ¡Frenad, frenad, frenad, frenad! ¡Grado! Escuchen esto. ¡Wow! ¡Suena como el cielo esto! Este es el Volt EUV. Recién salidito, nuevecito, desempacado, totalmente eléctrico. Por eso, tu reto va a ser algo especial. Te pido, por favor, que me lo cuides porque tu reto consiste en... Imagina que vas terminando un concierto, pero cuando sales a buscar tu coche, te das cuenta que llovió y tu auto está atrapado entre lodo y otros automóviles. Gil tiene dos minutos para sacar la Volt de subidas y bajadas con tierra mojada para completar su reto. ¡Gil! ¡Tu prueba comienza ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado, Gil! ¡Amachínate, Gil! Más, 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 más. Ok, ahora va a reversa. No es cierto. ¿Sí? ¿Vas a subir de reversa? Él no sabe quién te entrenó. No pasa nada de cómo. ¿Quién te entrenó? Ahora apúntate. Sí tienes que agarrar el camino, ¿eh? ¡Tiene un barranco! ¡Hazte! ¡De frente no lo agarra! ¡No! ¡Hála de reversa medio! ¡Ahí vas! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va subiendo! ¡Va subiendo! ¡Venga, ya subes! ¡Sube! 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 ¡Endereza, endereza, endereza! ¡Venga! ¡Eso es mío, alumno! ¡Sí, se ha animado! ¡Para acá, para acá! ¡Sube, dale, dale! No es lo mismo entrenar en una calle con pavimento que tener pasto y piedras por ciertos momentos. Entonces, había momentos en que había grip, en otros no había tracción y demás, pero mis respetos. Fue más cuestión de paciencia. Aprendí que hay que tener los momentos donde se le pisa el acelerador y los momentos donde hay que estar en calma y cena. Así que es momento de que salgas del estacionamiento sorteando los obstáculos que tienes en el camino. ¡Sube, no vayas a caer en la bajada! ¡No veo nada! ¡Machínate! ¡Dale más, dale más! ¡Eche en agua! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Ya! ¡Ahí, papá! ¡Machínate! ¡Date, date, date, date! ¡Más bien, papá! ¡Me rayó ese! ¡Necesitas meterle velocidad! ¡Gil, venga, quiero más de ti! ¡Todo, todo, todo! ¡Túrcele, túrcele, 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 ya! ¡Eso, hazme caso! ¡Dale más! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dale, ya pasaste, es tuyo! Lo importante es llevarlos sanos a su casa. ¡Ahora sí! ¡Ya, perfecto! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Ya has llegado a la última curva. Una curva que tiene rampa, que tiene lodo y que es importante entender cómo está la superficie para lograr que el automóvil suba. ¡Ay! ¡Espérate, agárrate, agárrate! Yo estaba tranquilo, relajado, así como si fuera un paseo en una tarde de verano. ¡Aaah! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felicidades! Gil, vampiro, no sé, Sara, Jurem, yo sigo sin palabras. Ver lo que acabas de hacer en el Bolt, en un auto completamente eléctrico. Ya sé, y aparte no me digas Gil, ya dime Platino, señor Platino. ¡Aah! Hoy tienes la oportunidad de llevarte o el mofle de bronce, el de plata, el de oro o convertirte en una leyenda con el mofle de Platino. Solo pocas personas lo han visto siquiera pasar cerca. Así que la producción... ¡Casi! Con más de 475 jueces alrededor del mundo. Del mundo mundial. Gil, hoy tú te conviertes en un ganador del mofle de Platino. ¡Gil, hoy te conviertes en leyenda! ¡Por favor, pasa a tu podio! Gil, danos unas palabras. ¿A quién le dedicas este premio, Gil? Quiero dedicarle este premio antes que nada a mi Grammy que me está esperando allá en el futuro cercano. Sí, sí, sí. ¿A tu coach? A mi coach, sobre todo a mi coach. ¿A tu equipo? A mi equipo. ¡Qué ánimo! A tu equipo que arriesgó la vida, arriesgó la vida literalmente, con tal de darnos el apoyo. ¡Gran desempeño! Esta es una escuela donde venimos a aprender, donde venimos a compartir y salir mejores conductores de los que llegamos. ¡Esto es Old Trans Driving School México! En el próximo episodio, háblame cómo te fue con la captiva. Me estaba echando una reversa. ¡Pero no chocaste! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!